Música ¿Cómo están aventureros? Aquí Brandon X comentando de hacer nuevos videos Y esta vez con Undertale No sé lo que pasó, se cerró el juego Y me apareció esto, Flowey Nivel 999 9999 Y no sé lo que está pasando Así que, continuemos aventureros No sabemos lo que nos depara el futuro Allison Estás muy preparada Para esto No lo sé Ni yo ¿Qué pasó? No hay nada Como en mi corazón No hay nada aquí ¿Seguro que no entraste a mi corazón? Eh, son mentiras No te lo creas Ah, aquí está Salvar ¿Qué? Oh no No mames ¿Qué es? ¿Qué es esto? Buenas Soy yo, Flowey Flowey la flor Estoy realmente agradecido No, no, no me lo sé No me lo sé No me lo he tomado Con ese viaje Estorio Y en ti Nunca habría podido Arretarme Pero ahora Voy una Está muerto Y yo tengo las almas humanas Vale He estado vacío por un tiempo Siente que me ha tenido una nueva alma dentro de mi Puedo sentirlas moverse Me siento rechazado ¿Verdad? Bien, es perfecto Porque después de todo Sé lo que... Sí, no tengo seis almas Solo tengo seis almas, pese Necesito una más Antes de volverme a un dios Y entonces Con mis nuevos poderes Monstruos Humanos Todos Les enseñaré el verdadero significado de este mundo Oh Olvídate de escapar de ese... A tu archivo salvado Luego repara siempre Pero... No te preocupes Tu viejo amigo Flowing Ha preparado un reemplazo para ti Salvaré... Sobre tu propia muerte Para que puedas leerme cortarte en pedacitos Una vez Y otra Y otra ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes detenerme? ¿Qué? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues... Sí que eres... Idiota Yo sí lo soy No sé, Alice o no No sé, Alice o no Ya vieron YouTube? Este juego no es para niños Así que... Niños Prepárense Bueno, váyanse de aquí Esta es una batalla De Screamers Bueno, ni tandas ¿Qué pedo? Alguien va a tener pesadillas esta noche ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No puedo salvar ¿Qué es esta cosa? No cabeza 2 3 2 2 3 Estar Esto no es más que una... 1 1 1 2 1 3 3 3 2 1 ¿Qué pedo? Ehhh... Se cerró el juego otra vez... Una eternidad más tarde... ¿De verdad pensabas en estar de satisfecho? ¿Matándote... solo una vez? Ok... Esto es extraño... Esto es muy extraño... Y este juego... Confirmado al 100% que no es para niños... Ok... Tengo que escapar de aquí... El juego en 3D... No, 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 no... Ah... No, 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 no... No, no puede ser... ¿Sería otra vez? Game over Esto no es más que una pesadilla Y lo mismo que nunca voy a despertar Patético Ahora sí que vas a morir Otra vez Otra vez, no Bueno Esto No va a ser muy bonito Pinche Flowey I hate you Aquí me quedo Solo bajo uno de vida Solo bajo uno de vida Alerta Corazón azul Uff, logré sobrevivir No por mucho No puede ser Pides ayuda Yo soy Y moriré ahora No puede ser más cruel Sí, sí, sí Gracias, gracias Gracias, corazoncito Pinches moscas Pinches moscas Los doy en la vida real También Ah, no puede ser Pinches moscas Noo, no, 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 no No, no, no No, no, no Pides combatteriores Canción de la muerte, así que mejor. Pidas ayuda, gracias. Pido ayuda, ayuda. Dory me. Sí, 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 sí. Thanks, 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 thanks. ¡No! Archivo salvado, archivo salvado. ¡Ah! ¡Ay, cabrón! No, 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 no. Ya me caes mal. ¡Oh, carasocito! Por favor, carasocitos. Por favor. ¡Porfis! ¡Alison, ¿por qué te metiste en estos problemas? Ya morirás, así que me... Pides ayuda. Quiero una ayuda, por favor. ¡Muchas gracias! Soy el mejor jugador. De él, voy a morir. Por me callo. No puede ser. ¡Pinchas moscas! Otra vez vienen las... No quiero a tu amor, me caes mal. A la friend son todos. Menos yo, ¿verdad? ¡Pinch, pinch, 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 pinch! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿No te das cuenta lo que pasa al simila derrotas? No lo sé porque no me dejas ganar. ¡Aaah! 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 ¿Qué son estos bichos? Corasocito, por favor, ayúdame. ¡Odio! Encierro. Cerrado, perdición, masacre, crueldad, crueldad. No puede ser. No sé que estoy poco, pero... ¡Actuar! ¡Pido ayuda, pido ayuda, ayuda, ayuda! ¡Combra! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡No puede ser! ¡Vamos, no puede ser! ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¿Me reinicia? ¡No puede ser! ¡Jeje! ¡Te salvé otra vez! ¡Un corasocito verde! ¡Ahora ayúdame! ¡Estoy a punto de morir! ¡No puede ser! ¡Estira fuego! ¡Pero por favor, salva! ¡Yo quiero ser feliz, pero no quiero morir! ¡Pido ayuda! ¡Nada! ¡Pides ayuda! ¡Muy bonitas! ¡Muchas gracias, amiga! ¡Oh, amigo! ¡Estás muerto! ¡Bambas nucleares! ¡Bambas nucleares! ¡No caes no! ¡No caes! ¡Muere! ¡El corasocito marido! ¡Vamos a ver! ¡La pistolita! ¡La pistolita! ¡No, no, no! 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 ¡No me atacarás! ¡Porque aquí hay trampa! ¡Tienes ocho corazones! ¡Y pido mucha atleta! Ahora sí, me quedo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo me curó un poco! No sé qué puestes, salvemos al humano No puede ser más complicado Salvemoslos todos No hay peligro Si te confrontas Ten fe y lo lograrás No hay cuidado Siempre a tu amigo Los corazones se van ¡Alison! ¡Te toca! ¡La defensa fluya bajada al cero! ¡Para sí, Alison! ¡Por favor, destruyamos! ¡Alison, destruyelo! No tiene más vida ¡Por favor, tenemos que luchar! ¡Portar rayas o dos luchas! ¡El villano otra vez! ¡Ay, qué tal! ¡Para dos! ¡De opción! ¡Donde podrás verla! ¡No importa nada! ¡Si tú te salvas! ¡Tengo miedo de esto! ¡Ah! Se me escapó la vida No existen los finales, feliz Esto es todo lo que queda ¡Ah, ya me dolió la mano! ¡Ah, ya me dolió la mano! ¡No hay peligro de esto! ¡No importará nada más! ¡No hay peligro de esto! 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 ¡Más power! que odio mas que al pajama que tiene brocoli por su nariz que tengo que no se acontrae que flow y tengo que no se acontrae de nada quiero sobrevivir si pinche tan desesperado estar en serio te odio flowy ya me dueles a la mano no 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 luches no y O pueden salvarte ahora. Pido ayuda, a ver si te atreves. Grito a la oscuridad. A mí, papi, que alguien me ayude. Veamos de qué te sirve. Aventureros, ayudémosla. Pides ayuda, a los aventureros. Huevones no vinieron. Pero no vino nadie. Vaya, qué lástima. Nadie más va a llegar a verte morir. No mames. Sí, me curé. Los aventureros sí cumplen. ¿Cómo has? Bueno, solo tengo que... Cargafall. Uh, cargafallida. Ya valiste, pito. ¿Dónde están mis poderes? Los aventureros. Los aventureros. Las armas. ¿Qué están haciendo? No. 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 No puedes hacer eso. Se supone que debes obedecerme. Basta. Basta ya. No. 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 Undertale Por Toby Fox Gracias Toby Fox por esta joya Artista Cinemática Timmy ¿Nunca había Tim? Can you, Marigo, Mangolia, Porter Muchas gracias Ok Por diseño de Photoshop Ok ¿Quién llamará? Hola ¿Hay alguien ahí? Bueno Llamada para decir Que has hecho un muñeco de nieve muy feliz Supongo que debería decir algo más Así que Ya ha pasado un tiempo La reina volvió e intentó volver a gobernar su suelo Instauró una nueva ley Los humanos que caerán aquí no serían tratados como enemigos Sino como amigos Pero A la gente realmente no le gustó esa ley Por tu culpa No solo el reino se ha dejado Sino que las personas humanas también han desaparecido Junto con las vidas de incontables ciudadanos Nadie quería que eso volviera a ocurrir Así que la gente empezó una rebelión para derrumbar a la reina Pero ella Le rindió de forma pacífica cuando se dio cuenta Así que abrió las ruinas Básicamente ahora el suelo es una anarquía inquieta Todo el mundo intenta vivir su vida como siempre Pero no es tan fácil Sabes Bueno prácticamente todas tu esperanzas se ha echado a perder Pero oye No es tan malo Ya no está tan sola Papá Dios y yo vamos a visitarla Le llevamos libros de la biblioteca O jugamos juntos juegos A veces incluso Hemos podido convencerla para que ella saliera Mientras papá Dios y yo Estemos atentos por humanos Pero a papá Dios le encanta hacer eso Sí Me encanta Suplir a la reina He practicado cuanto Para cuando vengas a un humano Voy a ser una madre genial Por cierto ¿Con quién estás hablando? Oh Con nadie Oh guay Salúdale de mi parte Papá Dios te saluda Bueno Espero que a ti te vaya mejor donde estés Nos vemos Ok Ok Pues Hemos terminado esta gran historia Bueno Espero que el video les haya gustado Muchas gracias por ver Suscríbanse Y dejen like Yo soy Brandon X Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!